Mi nombre es María de Jesús García y es para presentar la problemática que tenemos en la Manzana 5, casa 3 y 4 del barrio Acolio. Tenemos cinco días de presentar esta problemática, los manjoles reventados, expulsando agua, excremento, con malos olores fuertes. Ya los niños presentaron vómitos, diarrea, fiebre, ya hay epidemia y Metro Agua no nos da solución al problema. Vinieron algunos funcionarios y destaparon otro manjol, pero nosotros queremos que nos traigan el carro que bombé, que succione de tal manera y limpie todo lo que es alcantarillado para que así cuando llueva no volvamos a repetir este suceso.